¿Cuáles son las impresiones del Galaxy Young? ¿Cuáles son las impresiones del Galaxy Young? Para un nicho de mercado muy particular, un territorio low cost. Parte inferior, botón físico, es una de las señas de diferenciación de Samsung sin duda. Botón de menú y botón de atrás. En uno de los laterales nos encontramos con el control de volumen y un acabado cromado que envuelve todo el terminal como podéis apreciar. La parte inferior, la conexión micro USB y el micrófono. En otro de los laterales nos encontramos el botón de desbloqueo. Y para la parte superior encontramos el jack de 3.5. La parte trasera podemos apreciar como tenemos el altavoz y la cámara que en este caso carece de flash LED acompañando la serigrafía de la marca. Evidentemente si retiramos la tapa podríamos acceder al espacio dedicado para la tarjeta SIM, para la tarjeta SD y evidentemente una batería extraíble. Lógicamente con el paso del tiempo los terminales, en este caso terminales pequeños, cada vez son más potentes. En este caso nos encontramos con un procesador para este Galaxy Young, en este caso es un single core a 1 GHz, pero acompañado de 768 MB de RAM, que la verdad que nos parece una cantidad más que suficiente para mover con bastante soltura este tipo de dispositivos. Bueno y como podéis apreciar no tenemos demasiados problemas en ver como el terminal se mueve francamente bien. Además de esto nos encontraremos con 4 GB destinadas para el almacenamiento, de las cuales, nos vamos a ir hasta el almacenamiento para que lo veáis, de las cuales únicamente tenemos, en este caso después de varias imágenes y demás, sobre 1 GB más o menos disponible para nuestro uso. La batería siempre es un apartado muy importante y en este caso ya os hemos dicho que podemos extraer esta tapita y poder descubrir una batería de 1300 mAh, una batería de pequeña capacidad, pero debemos comprender que estamos delante de un terminal no demasiado grande, con una pantalla pequeñita, concretamente de 3,27 pulgadas, por lo que no necesitaríamos una batería excesivamente mayor. Además de esto, en el apartado de conectividad, aspectos destacables, por ejemplo encontramos Bluetooth 3.0 y un pequeño detalle, que en Androforo nos gusta muchísimo, es que tiene radio FM. Como cualquier terminal de Samsung que se precie y nos encontramos con este Young, tiene una capa de personalización, lógicamente si hablamos del fabricante coreano Samsung, que se denomina TouchWiz, exactamente igual, exactamente la misma que podemos encontrar en cualquiera de los miembros de la familia. Hemos desplegado la barra de notificaciones, ya sabéis, tenemos un control de energía, un control rápido para activar GPS, Wi-Fi, sonido, y a la vez un control del brillo de pantalla, que como podéis apreciar es francamente útil para poder acceder de una manera cómoda. En el apartado de aplicaciones nos encontramos un scroll horizontal paginado, el cual podemos acceder también de este modo, de una forma mucho más veloz, dividido en aplicaciones y widgets, y ya sabéis todos los widgets que incorpora el fabricante Samsung. Para incorporarlos únicamente pulsamos y seleccionamos, perdón, el escritorio donde queremos dejarlos, y bueno, ya se nos muestra sin ningún tipo de problema. Además de esto, ya sabéis todos, algunos tipos de aplicaciones propias que incorpora, como por ejemplo QuickOffice, en este caso Memo, una pequeña aplicación para tomar notas, además de las típicas Samsung Apps, que podemos acceder a ellas, y tenemos como un pequeño market propio de la firma coreana Samsung. ¿Qué mejor forma que hablar de la pantalla mostrándoos la Vita que os estamos mostrando durante todo el Mobile World Congress, la cual nos indica que tenemos 4.1.2, y como veis, la pantalla, ya os hemos dicho, es una pantalla chiquitita, 3,27 pulgadas, la verdad que es uno de los terminales más pequeños que hemos encontrado durante todo el Mobile World Congress en Barcelona. No obstante, debemos decir que es comprensible, la mayoría de terminales low-cost los encontramos con este tipo de tamaños, que viene a competir directamente con terminales como por ejemplo el L3.2, que también hemos publicado un vídeo hace unos días. Si hablamos de la tecnología, en este caso, Samsung ha optado por un panel, por un TFT, acompañado de una resolución de 480 x 320. La verdad que no es la mejor resolución que podríamos esperar, ya que sobre todo cuando visualizamos textos, apreciamos que las letras no son del todo definidas, pero bueno, volvemos a repetir, cuando hablamos de un teléfono low-cost, la pantalla es uno de los aspectos donde más se suele recortar. No obstante, nos vamos a ir a la galería, y os vamos a mostrar alguna serie de vídeos, para que veáis que tal luce la pantalla del Galaxi. Esto es masivo. Sí, está en Yom. Ah, Yom. Está buenísimo. Sí, sí. Contra, contando que tú no usas el no, me parece que es un chiquito. No, ya, muy chiquito. No, ya. Estamos hablando de una pulsada sin tuya. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el marco? ¿Qué es el marco? ¿Qué es el marco? ¿Qué es el nuevo diseñador? ¿Qué es el nuevo diseñador? Toca el turno hablar del segundo aspecto multimedia por excelencia. Después de hablar de la pantalla, evidentemente, nos estamos refiriendo a la cámara. En este caso, es la única cámara que tenemos disponible, en este Yom, que es la cámara trasera. En este caso, es una lente de 3,15 megapíxeles. La verdad que muy justita. Si sois amantes de las cámaras, evidentemente, posiblemente, quedaréis desencantados. Pero, bueno, volvemos a repetir, es un terminal pequeño, es un terminal que se presupone que será muy barato. Así que, bueno, debemos tenerlo en cuenta. Desde aquí, la típica aplicación que todos conocemos, que utiliza Samsung para todos sus dispositivos. Bueno, con algún detallito interesante, por ejemplo, nos vamos a ir a esta pequeña varita mágica. Y desde aquí podemos aplicar, como ya conocéis todos, los efectos directamente antes de realizar una captura. Y desde aquí tenemos los diferentes tipos de foto, incluye el formato en panorámica, un disparo rápido, un disparo por sonrisa. Y desde aquí, en ajustes, vamos a mostraros la resolución, como os estábamos diciendo, 3,2 megapíxeles. Y si cambiamos al formato de vídeo, podremos apreciar que la resolución máxima es 640 x 480. Y ahora, para terminar, el apartado de la cámara, nos vamos a ir a la galería. Y os vamos a enseñar un vídeo que acabamos de grabar hace un instante, en el propio stand de Samsung, para que veáis cuál es la calidad real de grabación que tiene este dispositivo. Como siempre, hemos dejado para el final el apartado del rendimiento, y vamos a hacerlo mientras vemos un vídeo en YouTube, para que veáis qué tal se muestra, en este caso otra vez, la pantalla del carasillón. Y, evidentemente, con las especificaciones que tiene, podemos recordar, es un single core univercio, 768 megas de RAM, no podemos esperar un rendimiento sobresaliente, pero debemos tener muy en cuenta el nicho de mercado al cual va destinado. Es un terminal, vuelvo a hacerme un poco pesado, es un terminal económico, no le podemos pedir peras al olmo, como se suele decir, así que debemos esperar un rendimiento sencillito, para personas que no busquen más que un teléfono para llamar, no nos olvidemos que es un smartphone, pero evidentemente sirve para llamar, y hay muchas personas que con la función de teléfono y con las aplicaciones tan comunes de mensajería, como WhatsApp, tienen más que suficiente. Y para ese tipo de nicho de mercado, este Galaxy Young, la verdad que funciona perfectamente, como veis no tenemos ningún tipo de problema para acceder entre escritorios, la transición en el box de aplicaciones también es más que satisfactoria. Y para terminar, vamos a entrar por ejemplo en Google Maps, vamos a ver qué tal funciona la wifi del stand de Samsung, vamos a irnos a la lupa, así de paso quiero que también veáis un poco el teclado que tiene este terminal, ponemos la ciudad de Roma, le damos a la lupa, y vamos a ver qué tal lo posiciona. Ya vemos que van apareciendo las imágenes, con una velocidad la verdad que más o menos decente, volvemos a recordar, la conexión en el mobile no es la mejor de las mejores, pero no obstante, el mapa como veis va apareciendo sin demasiados problemas. Aquí lo tenemos. Tenemos el gesto de pinza, como veis tampoco sin demasiados alardes, pero no funciona del todo mal. Ya os digo, también entender que el rendimiento de estos dispositivos, hay que cogerlo un poquito con pinzas en cierto modo, ya que son muchas manos los que tocan, pero bueno, yo creo que sirve para haceros una idea. Y para terminar, vamos a pasar a un apartado tan importante como es el de la navegación, y vamos a intentar entrar en androforword.com, para que veáis qué tal se mueve. Aquí podemos apreciar cuando visualizamos textos, como siempre decimos, es uno de los apartados donde más se nota la resolución de un terminal, y bueno, lógicamente no es un terminal para navegar de una forma muy intensiva, pero como veis en un formato, para visualizar nuestra web en un formato móvil, no tenemos demasiados problemas, vemos incluso que los tiempos de carga son bastante decentes, pero ¿qué pasa? Si intentamos verlo en versión de escritorio, es donde realmente apreciaremos que la pantalla es pequeñita, sumada a la resolución, hace prácticamente imposible el visionado de estas páginas web. No obstante, como veis, el scroll no es para nada malo, ni muchísimo menos, es un terminal low cost, pero la verdad que tiene un rendimiento bastante satisfactorio. Esta ha sido toda la información que os hemos podido brindar del Galaxy Yonk, este terminal de Samsung destinado a la gama baja, un terminal muy compacto de 3,27 pulgadas, no obstante, con 768 MB de RAM, y hemos visto que no se mueve del todo mal. Ahora, como siempre, está en vuestras manos decidir comentar, esperamos vuestros comentarios, darle al like, suscribiros, todo lo que queráis, pero sobre todo, permanecer muy atentos a androforall.com. Enhorabuena, has llegado al final del vídeo, así que ahora la verdad es que las posibilidades son infinitas. Son muchísimas, por ejemplo, se me ocurre que te podrías meter en Facebook y ver las fotos de alguna chavalita que te guste. Puedes levantarte e ir a coger agua nevera. Pero tú y yo sabemos que lo más sensato por tu parte es darle al botón de suscribir, darle al like a este vídeo y lo más importante, compartir este vídeo con tu vecino, con tu suegro, con tu cuñado, con cualquier persona que se haya comprado un terminal con Android o, bueno, que tenga pensado comprarse uno. Y recuerda, nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, estamos ahí para vosotros. Y lo más importante, como siempre, en androforall.com.